En la próxima emisión de... Amigos de Grupo Fórmula, este sábado a partir de las 7 de la mañana, abriendo la conversación, estaremos platicando sobre la reunión de Donald Trump con el presidente Enrique Peña Nieto y todos los ecos de esta reunión. Hablaremos también de lo que está ocurriendo en un tema bien importante sobre las abejas, hay un despoblamiento de ellas. Hablaremos de lo que ocurrió con el informe de gobierno del presidente. Todo esto y mucho más desde las 7. Estamos en vivo. Acompáñenos. Gracias.